Soy yo el que no para de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi Soy yo el que solo vive soñando que también te estás enamorando de mi Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club, hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo, que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza, está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Tiny Ear Candy 2 3 3 8 8 Gracias por ver el video.